Para la carrera estelar de la tarde, un décimo en el orden, la 8 Mile East Stage, temporada oficial 2017, distancia una milla en grama. Todo listo. Va a cuadrar el número 4, Collective Wisdom, y también falta por cuadrar el número 9, Semblance of Order. Los demás están quietos dentro del aparato. Recuerden este 9 de diciembre, el Clásico del Caribe, 8 delegaciones por el Clásico del Caribe, y 5 clásicos en la Serie Hípica del Caribe, este 9 de diciembre, por aquí, por Golf Trimpar en español. El cuadrando, Semblance of Order. Atención. Todo listo. Arranca los competidores. Largada bastante pareja con la excepción del número 7, Manchurian High, que queda en el último lugar, a la punta, Kick the Drink Alive. Viene a tomar la delantera, Maipong and Sackflip. Trata de buscarlo y se coloca en el segundo, en el tercero viene apareciendo Collective Wisdom, en el cuarto por dentro, pegado a la baranda interior, Two Stick Time. Más atrás aparece Galen Max, en la quinta colocación. Luego viene el número 9, Semblance of Order. Más atrás el 7, Manchurian High, que trata de recuperarse de la partida. Más atrás aparece Mayor Kidd, y se quedó en el último lugar, Baba Tobey. En punto el 3, Kick the Drink Alive, con Edgar Sallas, 23-2. El parcial para los primeros 400 metros, Maipong and Sackflip, con José Batista. Trata de controlarlo, corre un cuerpo. En el tercero, Two Stick Time, con Misael Jaramillo. En el cuarto aparece Collective Wisdom, con Luke Luka Panicchi. Más atrás Galen Mike, con Tyler Gafelione. En el sexto, viene apareciendo el 9, Semblance of Order, con Jesús Ríos. Y en los últimos lugares aparece Babatobi, con Jorge Ruiz. Y en el último, trata de recuperarse Manchurian High, con Racing Zimmerman. En punta, el número 3, Kick the Drink Alive, en 46-4. El parcial para la media villa, Maipong and Sackflip, viene a buscarlo. Igualmente lo hace Collective Wisdom, desde el tercero. Y Galen Max, se mueve bien el tornillo desde la quinta colocación. Dejando en esa posición a Two Stick Time, cuando vienen al giro de la última curva. En punta, que Kick the Drink Alive, ataca por la parte central, Maipong and Sackflip. Y Galen Max, viene duro por la parte exterior de la cancha. Van a ingresar ya a la recta final de los Team Par, dominando Maipong and Sackflip. Galen Max, se los devora por fuera con Tyler Gafelione. Ha pasado a dominar Galen Max, se resiste por dentro. Maipong and Sackflip, Maipong and Sackflip por dentro, vuelve a la pelea. Galen Max por fuera, Maipong and Sackflip por dentro. Aquí está la llegada, ganó Galen Max, en gran final, segundo Maipong and Sackflip. ¡Qué carrera, señores!